Este día 30 de junio recordamos el nacimiento y vida de Pierre Blanchard. Nació el 30 de junio de 1892. Falleció el 21 de noviembre de 1963. Pierre Blanchard fue un actor teatral y cinematográfico francés. Su nombre completo era Gustave Pierre Blanchard y nació en Esquida, Argelia. Actor teatral desde 1919. Debutó en el cine en 1922 actuando en el film Mudo de León Poirier Jocelyn. Pierre Blanchard fue el arquetipo del héroe romántico y tenebroso, aunque no descuidó su vena cómica, como hizo en la película Le Copable de Raymond Bernard. Blanchard fue solicitado para actuar en producciones franco-alemanas participando en Secrets de 1942, Un Cell Amor de 1943. Sin embargo, fue un gran resistente según opinión de la actriz Arlette y comentó de manera vibrante las imágenes de la liberación de París en agosto de 1944 en los noticiarios exhibidos en la sala de cine. En el film By Talon Duciel de 1947, a partir del libro Joseph Cassell, Pierre Blanchard interpretaba al capital Ferran, papel inspirado en la vida y muerte de Pierre Marien, de 1908 a 1944, compañero de la liberación y capitán paracaidista. Pierre Blanchard rodó su última película en 1961. El actor falleció en 1963 en Suresnes, Francia, a causa de un tumor cerebral. Fue enterrado en el seno entero de Charon, en París. Esto fue parte de la vida e historia de Pierre Blanchard, recordando la fecha de su nacimiento este día 30 de junio, para el cine, la tele y Nicky Andoni.